El sector médico de León se suma a la aplicación del protocolo técnico para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, primer y único documento médico en su tipo en Latinoamérica, cuyo objetivo es estandarizar y homologar la atención y el tratamiento de la enfermedad en todos los sistemas de salud públicos y privados del país. Indudablemente la parte sustancial es que tengamos en todos los subsistemas el tratamiento farmacológico para poderle brindar a nuestros pacientes y esto cambiar la expectativa de vida. Un paciente sin tratamiento tiene una esperanza de vida de tres años y medio, un paciente con tratamiento, esta expectativa cambia notablemente hasta 10, 15 años de expectativa de vida con una mejor calidad, ese es el objetivo de estos protocolos. El protocolo busca mejorar el diagnóstico oportuno de la hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, así como la correcta aplicación de su tratamiento. El identificar todas estas características de los pacientes y el poder llevar al tratamiento que se requiera pues es justamente la parte importante. En un padecimiento que es raro, es un padecimiento que es en la prevalencia y la incidencia, en promedio de prevalencia son 17 casos por millón de habitantes e incidencias, es un caso por cada millón de habitantes, entonces es un padecimiento raro que no siempre se identifica. Se estima que en México más de 7 mil personas viven con estas enfermedades raras, progresivas, incapacitantes y potencialmente mortales que suelen confundirse fácilmente con otros padecimientos. Los síntomas son inespecíficos, pero existen algunas manifestaciones que lo identifican. Los síntomas más frecuentes son cansancio y falta de aire, es decir, una persona que normalmente hace sus actividades, lo habitual, más o menos ejercicio, más o menos actividad física que desarrolle durante el día y que empiece a cansarse o a fatigarse al caminar la misma distancia, en los mismos pisos que sube las escaleras, en las mismas cuadras que recorre, ese es un dato que hay que ponerlo en alarma. No es normal que alguien se empiece a fatigar cuando antes no lo hacía. Dentro de las ventajas de este protocolo, se incluyen terapias innovadoras e intervenciones quirúrgicas que se encuentran apegadas a los más novedosos estándares y guías internacionales. Su aplicación está destinada a toda la población, sin importar su derecho a biencia. Renata Quintanar, TV4 Noticias. Renata Quintanar, TV4 Noticias. Renata Quintanar, TV4 Noticias.